Es un compromiso que con mucho corazón y con mucha solidaridad y esperanza nos permite que nosotros hoy seamos el segundo distrito de la región séptima, de la región sanitaria, que más ha disminuido el índice de mortalidad infantil. Es el segundo año consecutivo que no hay mortalidad materna, que no hay mamás que fallecen en el parto y eso nos pone muy contentos y pensando en seguir en todo el abordaje que es la ampliación de la neonatología con más aparatología, la capacitación de enfermeras, el seguimiento de los prematuros que hace la Secretaría de Salud a domicilio, cuando hay un bebé prematuro que se lo atiende en el hospital y se le da de alta, se lo sigue y se lo controla durante meses en su domicilio, más neonatólogos, más pediatras, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo también que hacen mis vecinas y mis vecinos en un momento muy difícil de pagarnos el impuesto, porque yo esto siempre lo reconozco, a pesar de las dificultades, en Urlingan las vecinas y los vecinos nos pagan la tasa y eso nos permite que nosotros los podamos reconvertir y regenerar en este tipo de políticas. Queremos completar el círculo de la atención fundamentalmente para abuelas y abuelos. Necesitamos tener quirófanos para que frente a cualquier dificultad de operación que tengan que tener o a cualquier patología que sea complicada, el hospital siga estando en este sentido, creciendo. Vemos que ha dejado de ser un hospitalito, vemos que es un hospital municipal con todas las letras, vemos que le da centralidad a todo lo que es el trabajo en la periferia de los nueve centros de salud. Decirles también que en 30 días comenzamos a construir el centro de salud en Barrio Tepán, el centro de salud en Lío Sangue y Pedro Díaz, ahí en William Morris, y el centro de salud que va a estar formateado como centro de quinesiología adentro del polioportivo sobre Paso Morales, más la modificación de la sala de primeros auxilios de 2 de junio y la San José Obrero que la vamos a tener ya a fin de año resuelta. Imagínense que venimos con un viento de frente que es terrible, que tiene que ver con este desastre de la economía nacional que nunca creció. Siempre digo, acá no hubo ni segundo semestre, ni brotes verdes, ni rebotes de la economía, no hubo nada de eso, todo lo contrario, y a pesar de todas estas dificultades, seguimos de pie, a pesar de que estamos viendo que la coparticipación que la provincia de Buenos Aires tiene que enviar por goteo todos los días, se demora, y se demora porque hay una economía que está volcada, porque hay una economía que está de costado, porque hay una economía que lo que tiene que hacer es pagarle al fondo monetario, y eso significa, lo dijimos siempre, quitarle derechos y quitarle recursos a resolver estos problemas, pero a pesar de todo, nosotros en el distrito venimos avanzando y estamos muy felices, y agradezco mucho al equipo de gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social, a todo el equipo de gobierno, a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, al personal administrativo, a todas las médicas y a todos los médicos que le ponen el alma y le ponen el cuerpo para atender casi 5.000 personas por día en todo el sistema de salud. Se recortó el programa que ya hablábamos recién, que tiene que ver con el control de prematuros, hemos tenido, claramente lo han visto, reducción en los programas de vacunas, todo lo que es el calendario de vacuna no funciona en todas las vacunas que necesitan, nosotros igual lo hacemos, el plan remediar ha dejado de existir, o sea, esto lo sufren mucho las jubiladas y los jubilados. Han visto este tipo de políticas como gastos, y bueno, y está claro, cuando viene el fondo viene por estos lugares, viene por este tipo de políticas ese fondo monetario, pero bueno, vamos a comenzar en 2020 seguramente con otra expectativa.